Tata, 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 music, hiccup, music, hiccup Todo listo, dispuesto, telón arriba, primer acto Sin, pero con un samba, uniforme adecuado Tú sientes el impacto, oye, yo no me retracto Importante nada de llanto ni parto Observo cómo dejas caer sobre tu pita Juraba que con esos pantalones puestos te veías más rica Pero si de ellos te veo, senta aquí arribita Prepárate a sudar más que con aerobux frita Continuamos a cuantos grados Quizá, improvisemos una estragita No es porticao, pero que puerta tracerita Sin tesos comerciales Creo que he duplicado las ganas que tenías de puro amarte Deja RK con hartos momentos sin defraudarte Si vas a encomendarte, pues ya muy tarde Quieres bailar al arco de tu cuerpo Ser quien te recorre entera hasta el momento En que los intentos de separarme de ti Lleguen al fin, a su fin Así que, ¿qué va a pasar con tu qué? Ese que quieres ser la regla del carrete Dame la sangre que corre del machete La cosa crece, check mi ritmo señor crece Soy yo que me hace con fuerza, no estoy remoto No es mucho ni poco, preciso le quede el coco Lo justo en el tic-tic y toco Invento más flow, a tenerte de a poco esta noche Mira que puede ser que tu padre te busque La policía piensa que está metida en un ajuste Pero no se asuste, si conmigo a casa fuiste No fue pa' que el fuego chinche se luche Te llevo a la cama, jugamos marihuana Te tengo corriendo la cortina de la ventana Para evitar la curiosa mirada Tú y yo bajo las sex-lábanas, sex-lábanas ¿Cómo? ¿Cómo? Escucho lo que tengo que decirte No es un aseano insaciable Desafilando mi espada El tralento afilada No hay nada más Que me dé tanto placer Como tu mirada Desfaleciéndose mi sex-lábanas Sex-lábanas Quiero bailar al ritmo de tu cuerpo Ser quien te recorre enter hasta el momento En que los intentos de separarme de ti Lleguen al fin, a su fin Quiero bailar al ritmo de tu cuerpo Ser quien te recorre enter hasta el momento En que los intentos de separarme de ti Lleguen al fin, a su fin Quiero bailar al ritmo de tu cuerpo Ser quien te recorre enter hasta el momento En que los intentos de separarme de ti Lleguen al fin, a su fin Lleguen al fin, a su fin